Usted nos presenta a la entrevistada que tenemos a esta hora de la mañana. ¿Cómo te va, Cristian? Bienvenido al Portaleando la Mañana. Como te va, Leonardo, como están también todos nuestros auditores y osarios en nuestras redes sociales. El estadio social tuvo diversas características y aspectos llamativos. Además de las protestas que lamentablemente incluso tuvieron víctimas fatales y de los frenéticos acuerdos políticos que lograron al menos un acuerdo constitucional cuyo plebiscito se va a realizar el próximo 25 de octubre, llamaron la atención también diversos encuentros autoconvocados desde la sociedad civil, en los barrios, en organizaciones sociales y también en otras partes. La academia no quiso quedarse detrás de eso para de alguna u otra forma recolectar las opiniones ciudadanas, las percepciones, esos anhelos sobre el futuro de Chile que de alguna u otra forma estamos escribiendo actualmente. Las dos principales universidades del país e influyentes además, las Universidades de Chile Católica, formaron su plataforma Tenemos que hablar de Chile, que desde el año pasado está reuniéndose con diferentes grupos ciudadanos y también con líderes influyentes para buscar recolectar estas iniciativas y de alguna u otra forma presentarlas después para entregárselas a las autoridades. Para conversar de más aspectos de esta plataforma, estamos con su subdirectora Valentina Rosas, que nos va a contar más aspectos de qué es este programa y también que harán con todas las conclusiones que alcancen. Valentina, muy amable por conversar con nosotros a esta hora en Radio Portales. Muy buenos días. Buenos días, Cristian y Leo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, cuéntame, ¿de qué se trata esta iniciativa? ¿Cuándo comenzó y también cuándo va a terminar? Por lo menos, ¿cómo la han podido hacer durante la pandemia? Así es, como tú decías, esta iniciativa parte de la Universidad Católica, la Universidad de Chile, con este ánimo que veíamos de conversación, que encontramos que no es nada de obvio que las personas a partir del estallido social hayan querido escuchar la opinión del vecino, expresar su opinión política, sus demandas ciudadanas, sus demandas sociales, y ahí, como tú decías, esto pasaba orgánicamente, el gobierno también se sumó a organizar algunos diálogos, sentíamos que ese ánimo no podía quedar ahí y que había que organizar esto, pero también saliendo de la universidad tenía que ser algo súper nacional, súper de base y a gran escala. Así que en eso hemos estado un poco planificando desde el año pasado, pero desde junio recién partimos ya las conversaciones digitales, a donde estamos invitando a la gente a sumarse, no son webinars ni talleres, son conversaciones en grupos chicos, en cinco o seis personas, más uno de nuestros facilitadores, con la idea de que las personas puedan tener un espacio para expresar esas demandas, pero en un ambiente de respeto, donde puedan participar activamente, y no solo escuchar a otro, dar sus opiniones, y donde podamos además mezclar a personas que están en distintos lugares del país, hoy día lo digital nos permite eso, poder tener una conversación en común con alguien de Conchane, de Juan Fernández, de Vitacura y de Puerto Sino. ¿Lo tardó? Sí, bueno, interesante iniciativa la que están haciendo Valentina, y con qué sorpresas se fueron encontrando cuando se fueron uniendo, porque tú muy bien decías esta iniciativa, parte de una instancia universitaria, pero se expande. En estos meses que han hablado de estos temas, ¿con qué sorpresas se han encontrado ustedes, o qué cosa les ha ido llamando la atención del diálogo que se ha ido formando con la ciudadanía en general? Buenísimo. Nosotros, bueno, nuestra apuesta inicial, que no sabíamos si iba a funcionar, era primero si la gente estaba dispuesta a conectarse, a tener una videollamada con absolutos desconocidos. No era nada de obvio que la respuesta a eso fuera positiva, en estos tiempos además tan complejos, donde muchos lo están pasando muy mal, y donde la barrera digital es una barrera para muchos. Pero nos dimos cuenta que sí, que hay mucha gente que tiene ganas de conversar, que lo digital igual permite cierto nivel de conexión, de empatía, de respeto, de poder empatizar con la historia y la vida del otro, así que esa es de partida una gran noticia, que tanta gente hoy día hayan participado, más de 5.000 personas en nuestras conversaciones digitales, 5.000 personas dispuestas a conversar con no saben quién, no saben con quién se van a encontrar, si tienen la misma edad, de qué comunas son, y tienen ese ánimo de escuchar las opiniones que ellos tengan y expresar las propias también. Eso te iba a preguntar también, Valentina, el rango etario más o menos de las personas que han entrado, porque sabemos que justamente con el tema de las plataformas digitales cuesta un poquito más, pero ¿han entrado mayoritariamente personas jóvenes, adultos o ha habido una mezcla de todo en este tiempo? Nosotros estamos convocando desde los 18 años en adelante, nos encantaría convocar a los más jóvenes también, pero ahí ya por cuestiones operativas y jurídicas nos es más complejo, así que todo aquel mayor de 18 años está invitado a sumarse a estas conversaciones y efectivamente hemos tenido desde los 18 años hasta los 90 y algo. Más centrado entre los 25 y los 45, así que nos encantaría también llegar más hacia los otros extremos, entre los 18 a los 24, estamos muy bajos, nos encantaría que se sumaran, nos siguen harto las redes sociales, están ahí, los tenemos en el radar, pero que se conecten, cuesta un poquito más, y también los mayores de 55, que ahí entendemos que quizás hay cierta barrera con alfabetización digital, pero nosotros también estamos intentando que eso no sea una barrera y el momento que alguien se inscribe o que nosotros lo estamos invitando a participar, si no se maneja también con lo digital, nos puede señalar eso y nosotros les enseñamos a usarlo, nos conectamos antes, lo llamamos por teléfono para apoyarlo, hasta que se le escuche, como hicimos ahora también, el audio y se le pueda ver en la cámara y que efectivamente pueda tener un buen espacio de participación, y si no habla también español, también le podemos apesar ayuda, lengua de seña, o sea, la idea es que acá nadie se quede fuera. Precisamente en ese aspecto, ¿han tenido participación, por ejemplo, grupos migrantes, desde los extranjeros chilenos que han querido participar? ¿Cómo ha sido también esa experiencia? Sí, hemos tenido muchísimos migrantes, nos impresiona la buena disposición a participar, yo diría que de los migrantes a los que hemos logrado hacerles esta invitación más concreta, en general se tiende a decir más que sí y tienden a llegar más, porque como todo nos pasa, nos inscribimos en algún taller, en algún webinar y no llegan todos, eso es lo normal, pero entre los migrantes hay una buena tasa de participación efectiva, y también nos valoramos muchísimo que entre los chilenos también hay hartas ganas de escuchar esas opiniones de quienes a veces vienen recién llegando y a veces llevan 10, 20 años ya viviendo en el país, ya han vivido en más de una región y tienen harto conocimiento también sobre el país, así que grupo súper, súper diverso, nosotros trabajamos con hartas organizaciones de la sociedad civil también, porque cuando uno solo deja la puerta abierta a quien quiera participar, ya ha pasado en otros procesos de participación ciudadana, que llega 80% de Santiago, 90% de ciertas comunas de Santiago, y no es lo que queremos que pase en esto, así que todos aquellos que nos estén escuchando desde regiones, que sientan que quizás no tienen una opinión tan formada, no tienen tan preparado, no es un espacio en el que hay que saber algo, tener un paper escrito, por mucho que esté organizado por las universidades, no un espacio académico, no una investigación, es un espacio de encuentro, de conversación ciudadana. Ya que tú decías que esto no va a ser, entre comillas, un espacio de investigación, o por lo menos de percepción ciudadana, ¿qué temas han podido de alguna otra forma ver, los que son más hablados, los que son menos tocados, qué parámetros han visto de aquello? Sí, y nosotros es importante recalcar que no tenemos temas predefinidos en las conversaciones, son las personas a quienes les pedimos que nos cuenten sus prioridades, aquellas cosas que creen que hay que cambiar, mejorar en el país, todos nombran muchísima, y también es parte de la conversación, por eso nosotros no hacemos solo como encuesta, nosotros creemos que en la conversación es a escuchar la opinión del otro, ah, sí, entonces cambia mi opinión, en verdad lo más importante es lo que tú acabas de decir, no lo había visto, ese proceso de encontrarnos y de escuchar a otro es el que creemos que es súper valioso, y después el grupo decide en qué quiere profundizar. Entonces ahí han habido tres temáticas más claras que son un poco las que están bien claras en el debate público hace ya un rato, como la vocación, la salud y el sistema de pensiones, pero fuera de eso hay una gran amplitud de temática y entre más convocamos gente de regiones, también empiezan a salir más temas locales, más sobre descentralización, regionalización, y eso ha ido variando, hay espacio para todo, las personas de verdad deciden sobre qué quieren hablar y nos impresiona que incluso en temas como la educación, la gente trae temáticas o percepciones distintas, por ejemplo como la educación emocional, lo importante que es saber manejar las emociones desde la escolaridad, que no es algo que esté tan instalado en el debate sobre educación hoy en día, así que es súper relevante estas opiniones más ciudadanas. Me imagino que es bien productivo Valentina, porque la verdad es que así como los temas son diversos, también la sociedad es muy diversa, entonces me imagino que, por ejemplo, además de edades distintas, como tú lo nombrabas anteriormente, de regiones distintas, también quizás hay opiniones políticas distintas, sobre todo justo hoy, que lo nombraba yo recién antes de conversar contigo, de que comenzó oficialmente lo que es la campaña rumbo al plebiscito, entonces me imagino que todos estos temas están enfocados ciertamente en hacer un Chile mejor, una sociedad mejor, un mundo mejor, y por algo también el tema es justamente, tenemos que hablar de Chile, y eso yo creo que también en algún momento ustedes tienen que llegar a un punto en donde se tiene que sacar algo el limpio, o por ahora solamente están recopilando opiniones de todas las personas de todos los sectores. Eso es las dos cosas, y nosotros le damos mucho valor al proceso de encontrarnos, o sea, ese es como nuestro objetivo número uno, generar una instancia en donde hoy día podamos conversar con personas de otros lados del país, escuchar opiniones distintas, acá no estamos tratando de homologar, ni juntar solo los apruebos o los rechazos, entendemos que además hay más desafíos que los que nos trae el plebiscito, hay más cosas de las que hay que hablar también, y queremos que haya esa diversidad, y en eso creemos que hay un valor en sí mismo tremendo. Pero como estamos haciendo también esto a tan gran escala, y tanta gente está participando, no podemos perder esa cantidad de información, y con eso ya estamos analizando hoy día cuáles son los temas más hablados, existe un registro bien claro, transparente, las personas pueden ir viendo en pantalla qué es lo que está anotando el facilitador, si no está de acuerdo le pide que lo cambie, o sea, acá de verdad es un espacio súper horizontal, y al terminar los participantes reciben todo lo que se escribió y la foto del grupo, porque entendemos que tenemos primero una deuda con quienes nos están entregando su tiempo y sus opiniones, y así a final de año esperamos ya publicar un documento que refleje toda esta reflexión ciudadana, que como decía anteriormente, no es un documento académico que va a ser tan complejo, queremos que esto también lo reciban los mismos participantes, que sea como un documento digerible por todos, porque entendemos que entender qué está pasando, qué conversan las personas en el territorio, es relevante para todos, para las organizaciones de la sociedad civil, para la academia, para las autoridades, para los mismos participantes, así que ahí van a haber hartos subproductos, algunos más densos, otros más cortos, pero que den cuenta de esto, de cuáles son las prioridades de los chilenos, de los sueños, los dolores, para donde creemos que va hasta estas próximas décadas del país. ¿Hay algún tema que haya ido cambiando en el tiempo, Valentina? Porque me imagino que cuando comenzaron con este proyecto, por ejemplo, había un tema en particular que hablaba la sociedad, y con el pasar de la semana fue cambiando, o hay alguno que haya sido transversal en el tiempo, que tú digas, mira, este tema es más llamativo por sobre todos los otros que han salido en distintas semanas, en distintos meses. Bueno, hay un traspaso importante de lo que está pasando en la coyuntura, y las conversaciones que se dan en este espacio, por ejemplo, cuando pasó lo de Martín Pradena, o Ámbar, esos casos trajeron muchos relatos de personas que abrieron, en este espacio, como decía, con absolutos desconocidos, en la necesidad de contar qué habían pasado ellos en temáticas similares, y se da un espacio de confianza tremendo. Y ahí qué sensaciones ellos tienen respecto al sistema de justicia, y ese tipo de cosas con el 10% también. O sea, hemos tenido una coyuntura bien acontecida en el último tiempo, y eso se nota también en estas conversaciones en grupos más chicos. Y respecto de las emociones, yo siento que ha ido cambiando. Nosotros al principio le preguntamos cómo ha estado viviendo las últimas semanas, creemos que es importante partir desde ahí, y que la incertidumbre que viven las personas, la esperanza que viven las personas, también es relevante para el diseño política pública. Por eso lo preguntamos. Y partimos viendo mucha esperanza, mucho valor en encontrar más tiempo para pasar con los hijos, para tener un break del trabajo, y para poder pasar más tiempo con la familia. Era lejos de las cosas nombradas, familias, hijos, tiempo. Hoy día vemos un poco más de agotamiento en las personas, más rabia también por estos últimos acontecimientos que, por supuesto, dan para generar rabia, como lo que ya comentaba. Así que en esas emociones se han ido viendo muy claros los cambios, y yo creo que es parte de lo que estamos viendo todo. Hace un año intenso, y eso se ve también en las conversaciones, cómo ha ido cambiando. Ya que tú hablabas de la entrega de documentos, ¿a quiénes se les van a entregar estas conclusiones, estos resúmenes de todas estas reuniones que se han realizado? ¿Hace la autoridad, hacia los rectores de la Universidad de Cretanacionada, a los parlamentarios? ¿A quiénes? Bueno, primero a los participantes, con ellos, como decía, es nuestra primera deuda, y luego a todas las autoridades. Nosotros, la verdad, queremos meter harto ruido en distintas temáticas de política pública. Esas temáticas hoy día no están definidas porque queremos que sean las que la gente traiga. Entonces, cuando ya estemos más avanzados, al menos la mitad de nuestra meta, que son 15.000 participantes, podamos decir, bueno, estos son los top 3, los temas más tocados. O quizás va a haber uno, que es el absolutamente más tocado, y 10, que son más chicos. Ahí tenemos que ir ajustando eso, y además, ajustarnos respecto de cómo avanzar el proceso constituyente. Así que nuestras conversaciones digitales están abiertas hasta antes del plebiscito, así que ahí todos muy invitados a inscribirse, tenemos que hablar de chile.cl. Y luego de eso, ya sabiendo que va, si tenemos una prueba o un rechazo, y que se viene en términos electorales y constitucionales para el país, nos permite separar también qué de lo que trajo la gente es materia constitucional y qué no, porque está una conversación abierta sobre Chile. No es como lo gela en su minuto del proceso del gobierno de Bachelet, que fue más específico sobre la constitución. Acá, como le decía, la gente trae temas muy variados, y ahí tenemos que separar qué temas son más constitucionales, trabajarlo ahí con si hay una posible asamblea, etcétera, y qué temas necesitan incidencia a través de otro mecanismo. Por ejemplo, Valentina, tú nombrabas recién, bueno, hablaron del tema de la FP, hablaron del tema de Ámbar, de Martín Pradena, pero, por ejemplo, otros temas como, por ejemplo, los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica, ¿han sido tema dentro de esta conversación? O, por ejemplo, el propio manejo del gobierno ante todos los eventos que han ocurrido en los últimos cinco meses, ¿han sido también tema de conversación dentro de las personas que han estado en estas conversaciones con ustedes? Sí, de todas maneras. Sale mucho los dolores de las personas que vienen en el país, y eso pasa, claro, desde la Iglesia, el gobierno, la clase política en general, yo creo que se ve poca diferencia con mi lado, mi sector, o los que votaron a favor y en contra del 10% o de otros proyectos de ley. Es el sistema y toda esta clase política que no entiende nuestras necesidades. Vemos mucho eso, como ellos no andan en micro, ellos no tienen a sus hijos en escuelas públicas, y esa separación es lo que da mucha frustración y mucha incertidumbre también a la gente respecto de lo que pueda pasar hacia adelante. Eso también es súper relevante, nosotros no solo estamos mirando hacia el futuro, sí queremos darle un insumo al país respecto de cuáles son nuestros anhelos para las próximas décadas, pero también es una conversación que está en base a la coyuntura actual, y ahí salen muchos de estos dolores y penas que muchos están viviendo. Precisamente me ha llamado la atención que en todos estos encuentros que he podido ver en sus redes sociales hay gente, personajes influyentes, podríamos decir, desde el presidente de la SOFOFA hasta la ex-candidata presidencial de la Frente Amplio, Beatriz Sánchez, juntarse con personas común y corriente. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Han habido sabrutos? ¿Se han aceptado escucharse mutuamente de lado de lado? Por ejemplo, dirigentes poblacionales se han juntado con ellos. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Ha sido muy buena, la verdad, logísticamente es complejo manejar los tiempos de gente tan ocupada, y bueno, todos además con estas nuevas rutinas que estamos aprendiendo a vivir en esta crisis sanitaria, pero sea un gran espacio de conversación, aquellos que son más de la elite, entendamos, académica, política, económica, lo que sea, tienen también muchas ganas de escuchar qué es lo que está trayendo a la gente común, y no a través del ánimo de las redes sociales, que a veces son más polarizadas, o que uno quiere dejar algo por escrito porque queda ahí, y es como más una declaración que una opinión o una conversación. Acá, eso es lo que sentimos un poco, que hemos logrado generar un espacio que no es una negociación, que entendemos que hay muchos espacios que son así, y que también son valorables, pero tienen otro objetivo. Esto no es una negociación, es una conversación, y eso implica escuchar la opinión del otro, ojalá bajar los prejuicios, y entender también desde la experiencia de vida del otro, de la comuna donde viene, de cuántos hijos tiene, de su situación laboral. Entonces también ahí se han dado muy, muy, muy buenas conversaciones conectando desde lo personal, que yo creo que lo que permite el tener grupos más chicos, y no solo ser espectadores de un seminario online o un taller con 100 participantes. Yo la pregunta que le quiero hacer, porque de hecho me están escribiendo harto por el WhatsApp de la radio y las redes sociales, es las personas que no han estado participando de esta plataforma colaborativa, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo se pueden contactar con ustedes y poder ser también partícipes de esto? Porque me decían algunos, oye, pero qué buena instancia, porque por lo que se ve, y ojalá también tú lo puedas dejar, claro, Valentina, es que esto tampoco tiene que ver con algo político, porque algunos me preguntaban, ¿hay política entre medio de esto? ¿Debajo habrá algo? Porque siempre nos dicen que no, que no hay ningún tinte político, pero siempre se presta para eso. ¿Dónde la gente los puede contactar y aclarar también ese tema? Así que no hay nada político de verdad debajo de este proyecto. Acá no hay ningún partido ni un sector metido en el proyecto. Sí esperamos que lleguen de todos esos partidos y de todos esos sectores y de los que no tenemos partido, de los que están indefinidos, de los que eran de un lado y ahora creen que cambiaron de opinión. Acá están todos esos, queremos que se junten y que tengan un debate en conjunto o una conversación, como decía, más que nada. Pero no, no tenemos ninguna preferencia política, ni tampoco ahora con respecto del aprobo o del rechazo, pero sí queremos encontrarnos con toda esa diversidad de opiniones y lo otro que a veces se malentiende, pero este es un proyecto político en el fondo porque estamos hablando de política, de lo que queremos para la política pública, lo que queremos para el país, queremos influir en el debate público, traer estas voces más ciudadanas a los que están hablando, diseñando, o implementando políticas públicas. Entonces sí tiene ese lado como de lo político, pero no está ligado a ningún partido político, que es la preocupación que tiene mucha gente. Y respecto de, para participar, que era la otra pregunta de Leonardo, tenemos que hablar de chile.cl, y bueno, también estamos súper activos en las redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter. Ahí en Participa pueden encontrar un link a inscribirse y a participar de nuestras encuestas digitales, donde hay varias temáticas donde la gente puede opinar. Como decía, no hay que ser experto, no hay que, o sea, el que quiera opinar de ciudades, de barrios, de pueblos indígenas, de género, muy, muy, muy bienvenido. Esto es desde nuestra expertiz ciudadana, en el fondo, de nuestra expertiz por nuestra propia historia de vida. Y también ahí se pueden inscribir en nuestras conversaciones digitales. Que ahí hay muchos horarios y días disponibles, la gente puede elegir el día y hora que le es más conveniente nomás. La idea es que nosotros nos adaptemos a que la participación sea lo más fácil posible para las personas. Por último, desde mi parte, ¿cuántas personas están trabajando en esta iniciativa? Y también, ¿hasta qué tiempo van a durar ustedes este trabajo? ¿Cuánto es el plazo límite que van a llegar? Por lo menos con esta recolección de conversaciones. Bueno, el equipo ha ido creciendo harto, ya que al principio este era un proyecto bien distinto, pensado para hacerlo presencial, encuentros masivos en todas las localidades de Chile, incluso la actividad es que no llegaba nadie. Hoy día no nos queda otra que hacerlo digital. Y lo digital tiene la dificultad, uno piensa que puede llegar a más gente, pero también está esta barrera que, si queremos tener una conversación fluida, tienen que ser menos personas por grupo. Y el facilitador tiene que tener herramientas, además no solo de facilitación, sino de manejo digital y de registro de la información. Así que hoy día tenemos ahí un equipo grande de contacto a los participantes, que está llamando, que está invitando, que está agendando. Nuestro equipo de facilitadores, que hacen un trabajo complemento, escuchando lo que tantas personas traen a estas conversaciones. Y el equipo de sistematización. Así que hay un equipo grande, en parte de la Católica, la Chile, organizaciones de la sociedad civil que nos ayudan. Así que es un equipo también súper colaborativo, donde entendemos que nosotros, como proyecto nuevo, no tenemos la expertise en todas las comunidades, vulnerabilidades, territorios, y que no nos queda otra que trabajar con mucha gente, para poder invitar a mucha gente también. Así que en eso estamos. Valentina, felicitarte a ti, y a todo el equipo que está trabajando en Tenemos que hablar de Chile, porque la verdad es que la instancia es muy buena, es muy positiva. De hecho, se necesitan muchos canales como este para poder canalizar información, para poder canalizar sentimientos, sobre todo, que es lo que en estos momentos mucho la gente y la sociedad chilena necesita en estos días de encierro, de pandemia, de estallido social, y en general, porque de hecho, hace algunos días hablábamos con otro entrevistado que sacó un libro, un poco de lo que hablaba de estallido social y la vida, pero este Chile no es algo que pasó la semana pasada, ni la antepasada, ni hace un mes, sino que son años de experiencia, a lo mejor la juventud ha vivido menos de esos años, pero los mayores han vivido, no sé, 30, 40 años de historia de Chile, que con peso, con cosas, que la sociedad necesita, necesita canalizar, expresar, y que sean escuchados, y ustedes lo están haciendo muy bien. Así que muchas felicidades, y muchas gracias por lo que están haciendo, y nuevamente invitar a la gente a que visite, tenemos que hablar de chile.cl, que de hecho estoy viendo que la página acá, muy bonita, muy interactiva, para que también se pueda poner en contacto con ustedes, Valentina. Cristiana, ¿Valentina? Sí. Bueno, ahí escuchábamos y veíamos también nuestras redes virtuales a Valentina Rosas, subdirectora de la plataforma Tenemos que hablar de chile, instancia formada por las universidades de chile y católica. Lamentablemente, como ustedes pueden ver, la pantalla quedó congelada, pero le enviamos un gran saludo y muy amable por conversar con nosotros a esta hora en el Portaleano de la mañana. Así que, muchas gracias, Leonardo, nos vemos la próxima semana, y también nos escuchamos en una próxima entrevista acá en Radio Portales. Muchas gracias, Cristian, y nosotros nos vamos a la pausa acá en Radio Portales, y seguimos uniendo al país de norte a sur. ¡Gracias! 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 Gracias.